Y encontré a Mario Poyi. Es invertir en que se convierta en un médico y tú no puedes matar un médico y los terroristas no pueden matar a los médicos. El médico que se encargue de curar, no de matar. Igualmente, los militares que se encarguen de curar, no de matar porque tenemos tiempos de paz prolongados. He dicho. Muy bien. La inscripción de contratos de profesores. Yo sé, el tipo de contratos de profesores. El nivel ministerio de educación. Sí. Contratos de profesores. Contratos de profesores. Ya, pero, ¿a qué nivel? O sea, 15.000 profesores compilan para 2.000. El problema es la educación. La educación en el Perú. La educación en el Perú, en principio, a los profesores se les debe... Esos presupuestos para los armamentos de guerra deben pagarles a los profesores. Que los profesores estén bien pagados. Y yo creo que la educación va a avanzar cuando las platas que se gasten en el ejército se gasten para pagar a esos pobres profesores y a esos pobres policías. Y los militares se convierten en médicos. Una vez que salen del ejército, son médicos y trabajan. Para que así desaparezcamos el ejército. Porque todos empiezan a desertar, a salir y a trabajar en la calle. Y solito desaparece la casta. Porque gastamos mucho presupuesto. Y el dinero de todas nuestras minas, el relave de las minas de Antofagasta, gasta 10 veces más de lo que consume el pueblo de Antofagasta. El pueblo de Antofagasta chileno tiene medio millón de habitantes y gastan el 10% de agua. Pero con las minas gastan 100% de agua. O sea, si gastan 10.000 metros cúbicos diarios, gastan 100.000 metros cúbicos diarios por las minas. O sea, las minas absorben todo el agua que tiene Antofagasta. Pero las minas es una de las minas que le da más presupuesto. Miren esa contradicción. Las minas le da dinero, pero les quita el agua a Chile. Uno de los problemas es las minas. Y nuestros problemas también son nuestras minas. Nuestras minas están quitando el agua y haciendo polución. ¿Qué vamos a hacer con las minas? Hay que hacer un código de prácticas honestas. Para que puedan las empresas mineras devolver el favor que le estamos haciendo para poder a la industria europea darle su materia prima. Que somos ricos en materia prima, pero pobres en materia gris. Por eso que ellos explotan nuestras minas. Y ellos son ricos en materia gris, pero pobres en materia prima. Entonces hagamos un buen intercambio para que haya un buen equilibrio. Nosotros tenemos la materia prima. Ellos tienen el lojado. Entonces, ¿por qué? Porque los países fríos son más desarrollados. Todos los premios nobeles salen de los países fríos. ¿Se dan cuenta? Y de los países calientes, Asia, África y Latinoamérica, solo salen premios nobeles de literatura y de poesía. Entonces, la materia gris la tienen los países fríos. Como Suecia, Alemania, Italia, que inventan la frisión del átomo. Y los países pobres tienen la materia prima. Entonces, la materia prima versus la materia gris. Hay que hacer un buen entendimiento. Pero hay una cosa interesante. Que los premios nobeles que se llevan los países fríos, como Suecia, Alemania, Italia, ¿no es cierto? Tienen una contraparte. Que la tasa de suicidio es la más alta de los países ricos. O sea, los países fríos. Y los países calientes tienen tasas de suicidio bajísimas. Que se sigan matando, pues. Que se sigan matando. Porque son fríos. Nosotros tenemos el mejor antídoto de la depresión, que es el sol, la luz. Yo curo con luz. Por eso que yo acá en mi cartel pongo terapia con luz de colores. Y también con el corazón de la madre. El corazón de la madre regresas a épocas pretéritas. O sea, regresas a la concha de tu madre. O sea, regresas nuevamente al útero materno. Y de esa manera recuperas con seguramente toda tu vitalidad como persona. Porque estás escuchando el sonido que se ha desaparecido. Que es el sonido del corazón de la mamá. Por eso que yo hago terapias. Escuchando el corazón de la mamá. Que se lo pongo acá. Inmediatamente regresas nuevamente al útero materno. Y de esa manera. Y con luces de colores. Verde, amarillo, azul y rojo. Que son los colores del arco iris. Es el test de lucha que yo tomo. Muchas gracias. ¿Qué piensas del general Donaire de la última? Mira, el general Donaire es un imbécil. ¿Cómo se le ocurre crearnos una guerra? O sea que él, jajajajajajaja, puede causar un desenlace diplomático fatal. ¿Por qué? Polonia, cuando fue invadido por Alemania. Von Papen, que era el ministro de Naciones Exteriores de Alemania. Estaba en el carro. Y un polonés, chu, escupe el carro. Le iba el embajador del ministro de Naciones Exteriores de Alemania. Von Papen. ¿Y qué pasó? Por eso se desaltó la guerra y entraron a Polonia. O sea, un incidente. Este incidente también lo hizo un congresista charapa que tiró la bandera chilena al suelo. Son símbolos que hay que respetarlos. Y esos símbolos pudo habernos causado una guerra. Estos no tienen idea de lo que es una guerra. Una guerra es fatal para las dos partes. Una guerra es la muerte, no solamente psicológica. Porque ya no se utiliza, ya no se respeta el Tratado de Ginebra. Que no pueden utilizar la ABC, Atómica Bacteriológica y Química. Sí lo usan. Y Chile tiene bombas bacteriológicas. Y nosotros también la tenemos. Y cuando hay una guerra, hay el caos. No respetan nada. ¿Y qué pasa? Nos venden los países ricos. Nos venden material bélico obsoleto. ¿No es cierto? Entonces, es la guerra. La guerra simplemente es la venta de armamentos viejos de los países ricos para nosotros. Y nos hacen el pleito. Por ejemplo, mi tesis que yo hice de Ciencia Diplomática de la Universidad Católica de Lobaina. Era el primer de Reacciones Internacionales. El primer cónsul que vino de Europa a Perú. Juan Bosch Spencer. Que era el primer cónsul belga al Perú. 1830. Cuando Maximiliano se convierte en Leopoldo I. Hicieron Bélgica como un país tampón. Este Juan Bosch Spencer fue el que nos produjo la guerra con Chile. Él vendió armamentos a Chile para ganarnos. Porque querían el salitre y el nitrógeno y el guano de las aguas avejuaneras. No era Bolivia ni eran los chilenos. Era Juan Bosch Spencer. Y hay una carta del ministro de Relaciones Exteriores de Perú. Pasoldán. Que le mandó una carta al rey Leopoldo I. Diciendo complot contra el Perú de Juan Bosch Spencer. Que era cónsul de Perú y cónsul de Chile. Y él fue el que nos produjo la guerra con Chile. Eso no lo sabía ni Ponmuso ni Basadre. Y yo hablé con Basadre y hablé con Ponmuso. Y me dice Mario, eso es nuevo en la historia del Perú. La guerra con Chile la produjo los belgas. Y los belgas deben rendirnos a nosotros ahorita una disculpa. Por el complot que hizo ganar a Chile la guerra contra nosotros. Porque le dotó de todo armamento. Todos los barcos que venían de Bélgica eran con armamentos a favor de Chile contra el Perú. Y está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. De ahí fue mi tesis que yo hice para graduarme como relacionista internacional de Ciencias Diplomáticas y Políticas en la Universidad Católica de Lovaina. Por eso que Juan Bosch Spencer ha sido el gestor de la guerra con Chile. No han sido los malos chilenos ni han sido bolivianos que nos hemos metido en un espectro de bonita. Ese es falso de falsedades. Y que cambien el nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores se llama Torre Tagle. Torre Tagle fue un traidor. Torre Tagle fue un traidor contra Bolívar en la guerra. Entonces debe cambiarse el nombre de un traidor contra... Porque él era a favor Torre Tagle de los españoles. Muchas gracias. Y una última, Mario. Una última. La Tienda de Relaciones Exteriores. La Tienda de Relaciones Exteriores.